Hace dos años, empecé un proyecto escultórico dedicado a los niños y sus amigos imaginarios. De un principio lo pensé como una propuesta curatorial para una exhibición, pero poco a poco se fue transformando en una serie sin tiempo, que se iba desarrollando con ritmos irregulares y pausados. Hasta ahora he creado aproximadamente 10 piezas que tienen pequeños seres humanos como protagonistas y siempre ha sido por circunstancias no planeadas y más bien inspiradas por el mismo niño, el verlo mientras juega con un juguete favorito o mientras interactúa con su hermano, sus padres o el entorno. Todos los niños que he retratado son hijos de amigos cercanos y el hecho de dedicarle una escultura es algo que ha contribuido a estrechar el lazo de amistad y a conocernos mejor. También ha sido ocasión de interactuar en una situación peculiar e íntima, especialmente en el momento de la sesión fotográfica que yo misma realizo. Es un momento mágico y precioso, completamente descontrolado porque como descubrí desde la primera experiencia es prácticamente imposible para mí lograr que los niños se queden quietos en la posición que yo tenía pensado. Y más bien es mucho más divertido, estimulante y creativo dejarlos mover en el espacio tomando literal 400 instantáneas y esperando luego tener suficientes ángulos coherentes sobre alguna posición. Me encanta ver la naturalidad, como los niños se mueven, gesticulan y juegan, mientras que a su alrededor hay personas y yo estoy tomando las fotos. Los más pequeños están completamente absortos en sus mundos, mientras un poco más grandes ya coquetean con la cámara o se esconden de ella dependiendo del carácter. Siempre siento mucha ternura por esta etapa de la vida y un poco de nostalgia, por lo que tal vez hayamos perdido en crecer y volvernos adultos. El concepto que me interesa abordar en este proyecto es la inocencia y la libertad que los niños tienen y que los adultos han perdido. De forma más específica, el proyecto se coloca en el marco de mi interés sobre la identidad propia y los roles de las personas. Cuando somos niños no tenemos filtros, podemos decir lo que nos atraviesa por la mente, no tenemos alguna restricción social como la vergüenza o la culpa y somos más nosotros mismos. Las pequeñas criaturas que coloco en poses juguetonas con los chicos son seres imaginarios que acompañan a los niños en sus días a día. Para ellos son tan reales como algo que podemos ver y tocar. Para los artistas también, o al menos para mí, mis creaciones son tangibles y vivas. Y he hecho todo lo que fuera posible para que fueran vivos también para los demás, transformándolas en esculturas. El mundo invisible es tan importante, o posiblemente aún más importante, de todo lo que la sociedad considera real, porque es el mundo de las posibilidades. Y es gracias a esto que el ser humano es tan creativo y que ha podido llenar el mundo natural de tantas cosas artificiales. Lejos de ser para mí un concepto negativo, lo artificial es símbolo del poder del ser humano y de su capacidad de construirse como algo nuevo y renovado. Todas las piezas que he realizado sobre los niños y sus amigos imaginarios son series de bronce. Llevo tres años enamorada de la magia de la fusión de esta aleación. Todo el proceso es emocionante, desde la acera perdida a los retoques del metal dorado, pero la parte que más me cautiva es la pátina. O sea, la coloración de las piezas con ácidos. He ido experimentando mucho con las pátinas, gracias a la posibilidad que me ofrece la fundición con la cual colaboro de jugar con ella. No tengo ninguna restricción al respecto y voy aprendiendo como las concentraciones de los ácidos y la temperatura a la cual se calienta el metal juegan un papel en los tonos finales. Rojos, anaranjados, verdes, azulados, plateados, negros. La paleta de colores no es tan extensa como en el óleo o en el acrílico, pero las texturas que se crean sobreponiendo tonos y jugando con las transparencias son realmente impresionantes. Dejaré que esta serie siga el flujo creativo natural que hasta ahora lo ha caracterizado. Curiosa de descubrir qué tan lejos me llevará. Mir кровir 20 11 9 9 10 10